¿Por qué no vemos venir los crash bursátiles? Es la duda que asalta hoy al colaborador de MarketWatch, Paul Farrell, haciendo referencia a los patrones análogos entre el comportamiento de la renta variable en 1929 y 2014, dice este experto, que se hizo fuerte el sentimiento alcista desde Halloween, pero justo antes de Navidad comenzaron las múltiples advertencias bajistas. Llegaron desde los voces de Rubini, Bill Gross, también Ellis o Peter Schiff, pero muchas veces estos mensajes no han sido escuchados. Dice este experto que entre bajistas y alcistas este enfrentamiento hace que los mensajes de advertencias sean neutralizados y que los inversores no hagan caso. Señala este experto que a estos inversores en el mercado les gusta mucho el juego de las sillas. Siguen una y otra vez apostando, aunque saben que alguna vez parará la música, pero creen que ellos son más listos y conseguirán salir del mercado antes de tiempo. Una cosa tiene clara este analista y es que cuando llegue el crash no lo vamos a ver venir porque podemos escuchar las advertencias que hemos oído antes, pero no hacer nada o incluso hacer un poco de caso nada más. Pero aún así, la sorpresa, el crash, llegará sin que nos demos cuenta. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados. Gracias.